El generador de vapor es el corazón de la central termoeléctrica. A través de este conjunto de sistemas y equipos, se produce vapor de agua con características de presión y temperatura específicas y controladas, de tal manera que se aproveche su energía de una manera eficiente y contribuya al proceso de generación eléctrica. Los principales objetivos de un generador de vapor son dos. Realizar una combustión para liberar la energía en forma de calor. Producir vapor con determinadas características de presión y temperatura. Al realizar una combustión, el generador está diseñado para aprovechar el calor de los productos y de la combustión eficientemente. En una central termoeléctrica, el combustible se presenta en forma de carbón mineral. El carbón es alimentado desde los patios a través de un sistema de bandas transportadoras que distribuyen el material en silos de almacenamiento. Los hilos de carbón ayudan a que la alimentación de carbón sea constante y controlada. El carbón baja por medio de unos alimentadores que controlan el flujo hacia los pulverizadores, obteniendo una consistencia fácil de transportar por medio de ductos a los quemadores. Los quemadores se encuentran empotrados en los muros del generador, conformando una cámara de combustión que se conoce como hogar. El aire requerido para la combustión es manejado por unos ventiladores denominados de tiro forzado, que lo envían a través de ductos hasta llegar a los quemadores y al hogar. La combustión en el hogar libera el calor que será aprovechado por otros sistemas para calentar agua circulante y transformarla en vapor, para luego sobrecalentarlo. Los gases calientes producidos por la combustión salen del hogar y son conducidos por pasajes y ductos antes de ser tratados y luego liberados a la atmósfera. En el generador se le conoce como caldera al conjunto de tubos que absorben la energía calorífica de la combustión para generar vapor. La gran cantidad de tubos alineados uno al otro forman una pared continua que envuelve al hogar y proporcionan una mayor superficie de calentamiento para aprovechar al máximo el calor de la combustión. Al estar llenos los tubos de agua, la absorción de calor produce vapor, por lo cual se les conoce como tubos de generación. Estos tubos se interconectan entre sí por medio de unos depósitos conocidos como cabezales de distribución. El domo superior es un tipo de depósito cilíndrico horizontal con un nivel determinado de agua que sirve para separar el vapor producido y el agua y está conectado a los cabezales por medio de tubos elevadores. El circuito de circulación de agua se cierra con los tubos bajantes que conducen a un domo inferior por el exterior del hogar y por lo tanto no están expuestos al calor. En las centrales termoeléctricas, la circulación puede ser natural o asistida por medio de bombas para un mayor control. El vapor saturado que sale del domo es calentado de nuevo por el sobrecalentador que al estar expuesto al calor del hogar, eleva la temperatura del vapor a los niveles requeridos por la turbina en otra parte del proceso. El conjunto de tubos del sobrecalentador están a su vez conectados por un cabezal de entrada y uno de salida y sus secciones están conectadas en serie para poder elevar la temperatura por pasos. El vapor sobrecalentado que circula en la turbina realiza un trabajo que hace que pierda parte de su energía. El vapor que sale del conjunto de alta presión de la turbina es conocido como vapor recalentado frío y es reintroducido al generador de vapor a través de otro conjunto de tubos expuestos al calor del hogar. Este conjunto de tubos eleva de nuevo la temperatura del vapor a la requerida por las etapas restantes de la turbina. El último conjunto de tubos expuestos al calor se llama economizador y se encuentra al final de la ruta de los gases antes de ser expulsados a la atmósfera. El economizador recibe agua de alimentación fría y la calienta a un punto muy cercano al de ebullición antes de conducirla al domo. De esta manera, el agua perdida por la generación de vapor es reemplazada por agua con características de temperatura que facilitan su evaporación y, por lo tanto, resultan en un menor consumo de combustible. Los gases que salen del economizador aún contienen energía y son conducidos por un precalentador de aire-gases, en donde ceden el calor al aire necesario para la combustión. Al calentar el aire del exterior antes de ser utilizado para la combustión, mejora las condiciones de esta y aumenta la eficiencia del generador de vapor. Los gases que salen del precalentador están ahora más fríos y pueden enviarse a la atmósfera sin que se desperdicien grandes cantidades de calor. En algunas instalaciones, los gases son conducidos por medio de un tiro hacia unos precipitadores electrostáticos antes de pasar a la chimenea. Estos aparatos utilizan filtros y pantallas electrostáticas para capturar las partículas suspendidas en los gases antes de salir a la atmósfera y así contribuyen al control de los niveles de contaminación del medio ambiente. Las partículas son capturadas por las pantallas para luego ser removidas junto con la ceniza del fondo del generador, resultado de la combustión del carbón. ¡Gracias!